Hola a todos mis amigos de Nick. ¿Cómo están? Espero estén muy bien. El día de hoy estamos con Mía y con Ruggiero. ¡Luchero! ¡Bien! 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 Estoy muy contenta de estar aquí con ellos. La verdad es que me caen muy bien. Lo tengo que admitir, me caen muy bien todos. ¡Vos a nosotros! ¡Exacto! Gracias. El día de hoy nos van a enseñar a Ruggiero y a mí, los chicos de Mía, a preparar, bueno, a prender un fuego para hacer una parrillada. Yo tengo hambre, entonces... Yo también. Nosotros también estamos con un poco de hambre. Una técnica milenaria. A ver, un poquito, explíquenos. Vamos a ver, el primer paso es agarrar hojas de papel de diario, hacer unas tiritas e ir poniéndolas alrededor de la botella. Vamos a agarrar una cada una. A ver, a ver, a ver. Gracias, hermano. Qué amable. Tutorial de la salva de la parrilla. Vamos, perfecto, gracias. Arranca, mira. A ver, vamos. Así. O sea, lo desdobla así. Lo doblamos. Yo lo haría así, eh. Chicos, pónganse de acuerdo, por favor. Oigan. Ah, ok. Ahora entendí. Para un cendito. Un cendito. Un cendito. Están enseñando esto porque yo no lo sé hacer, aunque la viva aquí hace siete años, pero... La prendita habla bien en siete años, hermano. Pero, ¿cómo se sigue después? Después de esto, agarramos así y lo llevamos para la parrilla. Vamos para este lado. Lo ponemos acá. Si esto explota, quiero decirles que esto está pesado, ¿verdad? No, no, no. Bueno, ahora sí viene el momento de las maderitas. Vamos acomodando las maderitas. Hacemos ahí como si fueran... Estos lugares. Estos lugares, sí. Vi tu nombre ahí. Y seguro después, como el carbón, ¿no? Sí, sí, obvio. Que aparece mágicamente, me parece. Igual Ruge va. Hola. Vamos a la casita, hermano. Y ahí empezamos, hermano, con la mano. Bueno, puede ser, hermano. Es la mejor parte en sus pies con las manos. Te prometo que la próxima vez, yo te voy a hacer una rica pasta. ¿Fuiste alguna vez a Italia? Nunca he ido a Italia. Es uno de los lugares que más me gustaría conocer. Yo creo que estaríamos. Ahora sí llegó el momento. Llegó el momento. Esto puede fallar. Veamos si nuestra gran obra de arquitectura... No tengo mucha confianza. Yo sí, yo creo que hicimos un gran trabajo. Creo que es un gran trabajo. Está bien agua ahí. Es lo que más ancha es para abajo. Muy bien. Se merecen aplausos. Sí, hicimos un gran trabajo. ¿Los invita? Bueno, prende. Buena, Roger. Yo siempre tengo miedo como de quemarme los dedos. ¿Quieres probar uno? Yo estoy bien, gracias. Creo que me quemaría la mano. Soy muy torpe. A ver, otro. A ver, otro. Cuidado con los dedos, hermanito. Sí, agarró, chicos. Muy bien. Te agarro un poquito más. Ya está, se prende el suelo. Pones en el chico. Vamos. Qué bien aprendí el fuego. ¿Hace cuánto creaste el canal en YouTube? Hace cuatro años. Específicamente el 10 de septiembre de 2015. El día de mi cumple. Cuatro años. Vamos. Es un gran día. Muy bien. Hay una conexión ahí. Queremos saber quién es tu cantante favorito o tu artista favorito, actor, lo que sea. ¿Tenés una lista? Sean Mendes. Sean Mendes. Vamos. Casi no estoy obsesionada con él. Nada más nos vamos a casar. Están invitados todos. Ah, bueno, gracias. Bueno, che, mientras esperamos, tocamos algunas lemitas. Sí, vamos. Sí, a las lemitas, dale. Yo no quiero escuchar cantar. Te olvidaré, tú fuiste la que me falló primero. Y ahora me va mejor así soltero. Buscando amor, espero pasajero. Te olvidaré, porque tú del amor no sabes nada. Me voy con una amiga pa' la playa. Será sobre el arena o bajo el agua. Me voy con una amiga pa' la playa. Bueno, y ya tenemos todo listo. La verdad que ha sido un placer para nosotros conocerte, Bala. Sí, un gustazo. Gracias, para mí fue un placer estar con ustedes el día de hoy y sobre todo compartir una deliciosa hamburguesa. Vamos a ver si está deliciosa. Vamos a ver. Hay que chequear un poquito. Yo confío en nuestras habilidades para hacer hamburguesas, porque yo no hice nada. Cada uno agarre su pan. Perfecto. Gracias. Se ve riquita, ¿eh? Trac. Listo, ¿eh? Ah, quesito. Sí, obvio. Claro que sí. ¿Están listos? Dale, uno. No espero, no espero para nada. Va. Uno, dos, tres, va. Está buena, ¿eh? Me falta un poquito de mayo. Un poquito de mayonesa. Por favor, ¿nos pueden conseguir mayonesa? Producción. Gracias. Mm-hmm.